Miguel Ángel de Jesús, presidente de la Junta de Vecinos del Sector Santa Ana, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció la situación que padecen dado a la falta de servicio de agua potable en la zona. Donde acordamos que íbamos a manejar nosotros el servicio del agua en el área, porque aquí hay muchos problemas, tanto manejables y problemas que hay en alguna línea, que han sido suspendidas, y el ingeniero nos dice que el único sector que no es la Junta de Vecinos que está operando el agua es aquí, pues nosotros es lo que estamos operando, porque también tenemos un barbulero que también maneja el agua a su antojo, a la calle que él quiere, y esto es un servicio para todos, no para alguna línea. Entonces, aquí en esta misma línea, ahora mismo, nosotros tenemos tres semanas que no llegaba agua, porque supuestamente siempre hay una excusa de que hay algo dañado. Cuando alguien baje, como dice la desesperación, hace que haga una investigación y alguien mueva el agua, aparece agua por todos los lados. Entonces, quiere decir que hay un mal manejo, no es el problema de línea, sino interés tal vez de alguno. Afirma que a pesar del acuerdo con INAPA, las precariedades persisten. NTN, Aris Mendil Antigua